Y ahora, ¿cómo se hace para retirar o vender usando el P2P? Bueno, primero tienen que seleccionar acá donde dice Venta. Vamos a explicar con un ejemplo práctico. Para el que no tiene cuenta en Binance, abajo le dejo un link de registro. Con ese link van a tener 5% de descuento en todas las comisiones que les cobre Binance acá en un futuro. Y también van a estar ayudando al canal. O también pueden escanear el QR. Una vez que se crean la cuenta, tienen que verificar la cuenta poniendo datos personales. Esto es por un tema normativo. Y una vez que tienen la cuenta verificada, ahí sí pueden usar el P2P. ¿Cómo hacen para acceder al P2P? Van acá donde dice Trade, P2P. Esto también se puede usar desde el móvil. Lo explicamos en varios videos. Cuando ingresas al P2P tenés muchas cosas para tener en cuenta. Primero, un disclaimer. Te dice que solamente podés usar cuentas propias. Cuentas a tu nombre. Si la cuenta de Binance es a tu nombre, todas las cuentas bancarias o de fintech que utilices vos tienen que también estar a tu nombre. Esto es por un tema normativo, para evitar maniolas de lavado de dinero y cosas medias turbias. Ponen que he leído y acepto lo anterior. Vamos a usar, en vez de peso argentino, vamos a usar, por ejemplo, peso colombiano. Seleccionas COP para mostrar desde otro país. Confirmar. Y acá vamos a usar los mismos ejemplos. Filtrás por cantidad de COP que vos quieras vender. El método de pago. Tienen los más usados que son Neki, Da Vivienda, Banco Colombia, BBVA o todos estos. Entonces vos elegís el método que vos prefieras. Y si te convence alguno, por ejemplo, el primero parece ser un buen comerciante. Tiene más de 2.000 transacciones con 100% de efectividad. O sea, nunca tuve un problema. Podría ser un buen comerciante. Y es el que más nos paga por nuestros USDT. Quiere decir, cuanto más arriba está en la lista, mejor es para nosotros. Supónganse que quiero seleccionar a este comerciante. Pongo acá vender USDT. Y acá de nuevo, defino la cantidad de USDT que yo quiero vender. Por ejemplo, quiero vender 1.000 USDT. Y acá estoy teniendo un problema. Fijate que yo quiero vender 1.000 USDT. Y me dice que el mínimo con el que transacciona esta persona son 8 millones de COP. Peso colombiano. Entonces voy a elegir a otro. O puedo usar acá directamente el filtro. Si quiero vender, por ejemplo, 1 millón. Pongo 1 millón. Y acá me va a filtrar automáticamente a los comerciantes. Es más fácil hacerlo de esta manera. Entonces, por ejemplo, selecciono el primero. 2.500 transacciones. Pongo acá vender. Pongo acá 500. ¿Qué me dice acá? Bueno, que tengo balance insuficiente. Entonces, lo que puedo hacer es mover dinero de un lugar al otro. ¿Por qué me dice balance insuficiente? Porque para poder hacer un retiro, usar el P2P, tengo que mover mi dinero desde la billetera P2P a la billetera de fondos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Clickear acá donde dice agregar fondos. Y acá podés clicar donde dice transferir. Y esta es una transferencia interna en tus cuentas de Binance. Por ejemplo, yo tengo acá 3.000 que los puedo mover de la billetera de Fiat Spot a la billetera de fondos. Entonces, hago eso. Muevo 550. Ahí moví dentro de mis propias billeteras, de la billetera de spot a la billetera de fondos. Y ahora sí, fíjense que si pongo 500, ahora sí me va a dejar vender. ¿Se entiende? ¿Por qué antes me decía que no? Porque no tenía los USDT en billetera de fondos. Sí o sí tengo que tener mis USDT en billetera de fondos para poder hacer el retiro. Suponga que si quiero poner acá, pongo vender USDT y tendría que agregar mi método de pago. Si soy colombiano, tendría que tener una cuenta en Da Vivienda o en alguna de estas dos alternativas. Clickeas acá y acá te va a dar la opción para agregar tu cuenta bancaria, tu nombre. Recordá que esto siempre es a nombre personal. ¿Cómo termina la película? Bueno, acá lo tenemos con un ejemplo puntual. Una vez que pongo vender USDT, bueno, me va a dar datos del comerciante. Acá puedo hablar por el chat. Y acá me avisa que ya me envió el dinero. Antes de hacer cualquier cosa, antes de que quiera este botón que dice pago recibido, tengo que ir a mi cuenta bancaria, mercado pago o el método de pago que vos estés usando y verificar que efectivamente te llegó ese dinero. No le creas a lo que te dice en el chat o incluso si te manda una captura de pantalla, anda a tu método de pago y verifica que te llegó el dinero antes de que cliquees acá en pago recibido. Acá justamente Binance te vuelve a preguntar que verifiques que efectivamente te llegó el dinero, que el pago sea del nombre del comerciante, no de otra persona, para evitar problemas. Y ahí cliqueas que querés liberar tus criptomonedas. Porque ¿qué va a pasar? Bueno, como vos recibiste tus pesos en tu cuenta bancaria o en tu fintech, al cliquear acá en pago recibido, lo que va a pasar es que se van a liberar los USDT. O sea, los USDT que vos tenías en tu cuenta de fondos van a dejar estar ahí y se lo van a transferir automáticamente al comerciante este. Y de esa manera vos terminaste el proceso de retirar. Porque dejaste de tener tus USDT en Binance para tener tus pesos argentinos, colombianos, mexicanos en tu cuenta bancaria o donde vos hayas definido. Si está todo ok, listo, vendido con éxito. Y acá te pregunta si querés dejarle una review. Si salió todo ok, le dejás una nota positiva, algún comentario y listo. Así termina el sistema. Como vimos, esto sirve para depositar y retirar dinero de manera fácil, rápida, usando múltiples tipos de cambio. Incluso si tenés dinero en Estados Unidos también te sirve. Si tenés dinero en Europa, podés hacer transferencias bancarias locales, sepa. Y ni hablar si estás en Latinoamérica, como explicamos en varios ejemplos. Espero que te haya servido. Cualquier duda que tengas, dejálo en los comentarios. Acuérdate de suscribirte, compartirlo a cualquier persona que le pueda servir. Usar el link que te dejo en la descripción. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.